Hey parceros, parceras, ¿cómo están? Abel Warcraft comentando este video Un saludo enorme para todos ustedes Y continuamos hablando acerca de la renderización y la optimización de personajes Dentro del World Warcraft Shadowlands Dentro del Alpha, evidentemente Cosas que pueden ir cambiando con el tiempo Y esta vez el turno es para el no muerto Una raza bastante relegada, bastante interesante Que quizás puede tener unos diseños muy interesantes En el futuro y que haga que pues La cantidad de seguidores de no muertos crezca abundantemente Así que pues bueno, ¿qué podría decirles yo? Suscríbanse al canal Si se suscriben al canal realmente me pueden ayudar muchísimo Y realmente esto podría crecer como viento en popa Así que solamente con la ayuda de ustedes Que son los que se encuentran en este video Y que son los que pasan Me pueden ayudar con esto Ya que el 90% de personas que ven mis videos Pues no están suscritos Y si tú que pasas casualmente, lo ves Y quizás te gusta alguna cosa De pronto algún contenido futuro te sirve Puedes suscribirte Dame tu opción Dame tu opinión Dame tu oportunidad Y todo esto podría mejorar Así que sin nada más que decir Démosle paso a la intro Y ya hables para todos Bueno parceros y parceras Para nadie es un secreto Que quizás los no muertos Han sido relegados a través del tiempo Especialmente en el tema de diseño Pero parece que en esta alfa De Shadowlands Van a comenzar a mejorar eso Y quieren pues Incursionar en diferentes tipos de detalles Y renderización Respecto a esta raza He conocido amigos que han jugado No muerto toda la vida Y seguramente Esto les va a interesar muchísimo Vamos a comenzar con los tonos de piel Vamos a darnos cuenta Que están incursionando Quizás en unos tonos de piel Azulados Grisáceos Incluso verdes Está este verde Que realmente los hace ver Un poco más agresivos Sería una especie de marrón Y llegamos a El tono negro La raza negra Que tiene cierto sentido Porque pues si levantan Un humano negro A combatir al lado De los renegados Pues no tiene ningún sentido Que sea blanco Entonces me parece Que es bastante interesante Especialmente por Por darle un poco De importancia al lore Seguimos bajando Y encontramos A los no muertos masculinos Que me parece Que han estado Quizás incursionando En la mejora Del cuerpo Por así decirlo Ponernos un poco más gruesos Pero igual Siguen los huesos afuera Y esto quizás hace Que no se vea bastante El diseño que le han metido Hasta el momento Encontramos los mismos Tonos de piel Grisáceos Azulados Marrón Verde Marrón Y pues la tonalidad Negra De esta manera Llegamos a la opción De huesos cubiertos Que me parece Muy muy interesante Pero me parece Que deberían ajustar esto Si van a meterle Tanta renderización Especialmente A ocultar los huesos De los no muertos ¿Por qué no meterlo Un poco En cambiar la postura De estos Ya que esa postura Es la que quizás Hace que los equipos De transfiguración O los conjuntos No se vean Lo suficientemente bien En ocasiones Y me parece Que pues ya que Están realizando Este tipo de cambios Tan cruciales En esta raza Pues sería Digamos que También importante Hacerlo en su postura Ya que esto Quizás no No cambiaría Muchísimo Las cosas Encontramos Pues los huesos Cubiertos Especialmente Esta no muerta Por ejemplo No tiene ningún hueso En el tren superior Salido Solamente Encontramos Un poco Aquí abajo En la parte De las rodillas En la articulación De las rodillas Un poco Los huesos Salidos Nos sigue mostrando La tonalidad De la piel Los colores Las tonalidades Azuladas Grisáceas Verdes Bastante importantes Aquí encontramos Una muy muy iluminada Casi como Que hubieran levantado Una persona Super blanca Y encontramos Este resultado Pues realmente Todas las imágenes Son las mismas Se están centrando Un poco más En la tonalidad De la piel Pero encontramos Con que en el tren superior No hay ningún hueso expuesto Y realmente Me parece que se ve Interesante Se ve muy bien Se ve hasta bacano La verdad Continuamos Observando Encontramos lo mismo Con otra tonalidad De piel Un poco azulada Lo mismo Se ve La verdad Interesante Pero no me sigue Apoderando Esta parte Esta postura De la columna No me gusta muchísimo Y llegamos Al no muerto masculino Aquí encontramos Que también Están intentando Ocultar Los huesos Pero quizás Este diseño No está terminado Especialmente Porque sabemos Que es un alfa Y pueden cambiar Muchas cosas En el camino Pero si observamos La parte del húmero Del húmero Por ejemplo En los hombros Normalmente Se sale por aquí Parte del húmero Por no decir Que la cabeza Del húmero A ambos lados Y aquí están tratando De ocultarla Y quizás En la parte En el tren inferior También están ocultando Un poco los huesos Los fémurs Que normalmente Se ven aquí saliéndose Aquí solamente Se está viendo En las rodillas Así que de esta manera Solamente te estaría viendo Un poco La columna vertebral Las costillas Algo de las rodillas Y estarían tapando Quizás muchas cosas Sobre todo En la parte del húmero De los codos Y realmente Se ve un poco El cambio Sería un poco más interesante Si al masculino También le tapan La columna vertebral Como lo hicieron Con la femenina Sería un poco más interesante Y creo que debería ser Lo mismo Para ambos géneros Vamos a bajar un poco Vemos exactamente Lo mismo Pero con otro tipo De tonalidades Realmente hace Que se vea interesante Yo diría Que esto es un boceto Que no está terminado Podría esto Terminar siendo Una raza Totalmente Con los huesos cubiertos Y esto cambiaría Quizás un poco El curso de las cosas Especialmente En 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 modo de diseño Vamos a bajar Un poco Aquí tenemos Los tonos más oscuros Aquí tenemos Los tonos más oscuritos Marrones Pero donde estamos Estamos dando Exactamente lo mismo La columna arterial afuera Las costillas Y algo de las rodillas Pero han tapado Demasiado Han tapado Los húmeros Los codos Los fémur Aquí las tibias A veces también se veían Así que no No está para nada mal La tonalidad negra Como les dije ahorita Que se ve Bastante Bastante Digamos que Curioso Y de esta manera Llegamos al nuevo Estilo de cabello Los no muertos Encontramos este primer Peinado Que realmente Se asemeja mucho A ver a una persona En una iglesia A una humana Y bueno Realmente no es que me guste Muchísimo No me parece tan interesante Pero llegamos a este segundo Peinado Y me parece que Realmente es súper bacano Súper súper interesante Especialmente porque Se nota el diseño Que le meten aquí Al peinado Vemos aquí el corte Perfecto Y luego le meten Una cantidad de filtros Y diseños A esa cresta Que se ve realmente Bastante Bastante bien Creo que sería Mi peinado En caso de que esto quede así Esperemos que lo mejoren Un poco más Pero hasta el momento Va súper bien Si queda así Realmente Me encanta mucho hermano Muy 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 bacano Y luego llegamos al tercero Que pues es más o menos Parecido al primero Que realmente son peinados Que se le ven bien A razas Que sean erguidas Unas humanas por ejemplo Unas elfas De la noche Aunque no tienen Este tipo de peinados Pero en las no muertas No me parece tan interesante Hay que ver si Si el modelo queda así Porque pues hasta el momento Estos dos peinados Me parecen algo Muy traído de vanilla Pues sí Son diferentes Pero si tú te pones A reparar No tienen diseño No tienen filtros No tienen muchas cosas Hay un cabello ahí puesto Y está como quieto Y bueno No tiene nada de diseño Si lo comparamos Con el segundo Por ejemplo Que se ve tan 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 bien Entonces esperemos Que esto vaya mejorando Con el tiempo Y que simplemente sean Bocetos experimentales Que se están dando Dentro del Dentro del alfa Del Saulance Y vamos bajando Y encontramos Estos dos peinados Hermano Que realmente Hágame el favor Que buenos peinados Encontramos esta cresta Esta cresta Excelente Con muy buenos filtros Muy bien diseñada Se parece un poco Al corte O al peinado De cabello corto Del humano Pero le ponen este Le ponen este copete Hiper mega largo Que hace que se parezca A ALF No sé si alguna vez Vieron esa serie Llamada ALF Que era un extraterrestre Y tenía un copete Literalmente así De largo Y bueno realmente Se ve bastante interesante Y luego llegamos A este hermano Este El copete De Elvis Presley O sea Es como si hubieran Levantado A Elvis Presley A combatir Al lado De los renegados Ahí está Elvis Presley Convertido en No muerto Una belleza Hermano Me parece muy 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 interesante Este peinado Porque realmente Son cosas Locas Son cosas Diferenciales Como siempre Han sido Los no muertos Pero con un poco Más de diseño Y optimización Así que está interesante Y luego llegamos A este Que no Pues obviamente No A mi la verdad No me gusta No me gusta Porque es lo que les digo Parece algo muy traído El Vanilla Muy traído El Crusade Es como un cabello Puesto ahí Pero sin diseño Sin nada Y con esta postura Que pues realmente No ayuda para nada Por último Encontramos El nuevo color del cabello Yo para esto Para la memoria Realmente En este tipo de cosas Si la tengo mala Pero podría decir Que este rosa No lo había visto El blanco En el no muerto Creo que no lo había visto Tampoco Y bueno Los colores Que a veces Encontramos Normalmente En razas Como los Troll Está el verde Está el azulado Tenemos este Blanco Azulado También El marrón El rubio Que un no muerto Rubio Deberse Muy muy chistoso Y el cabello negro Común y corriente Pero pues bueno Creo que realmente Le falta mucho camino A este diseño De esta raza La optimización La renderización La customización La personalización Como tal Del no muerto Pero me parece Que vamos por buen camino Esperemos que Ya que salga Oficialmente World of Warcraft Shadowlands Pues realmente Se vengan cosas Bastante Interesantes Pero hasta el momento Se ve que le están Metiendo la ficha A todas las razas Y el no muerto No se queda atrás Quizás viene con cambios Muy interesantes Y tenemos que estar Pendiente de estos Así que pues bueno chicos Espero que el video Les haya gustado Suscríbete al canal Regálame tu apoyo Ya que con la ayuda De ustedes Puedo llegar al objetivo Corto de mil suscriptores Y esto realmente Me ayudaría muchísimo Así que pues bueno Hasta una próxima ocasión Hasta un próximo video Y ya les para todos Y ya les para todos